Siento mi cuerpo que va consumiendo las energías que llevo por dentro Siento mi mente que se va cambiando el destino Respiro el aire que rosa mi cara, el breve silencio que cubre mi almohada Siento la noche que cae lentamente Necesito un poco de libertad Un camino para conseguir mi libertad Siento el cansancio que no me detiene con el impulso dentro de mis penas Ayer corrí porque casi caí en la arena De unos brazos que los sorprendí y cuando cayó ante el alba desaparecí Y siento que hoy lo entiendo Necesito un poco de libertad Un camino para conseguir mi libertad Siento en mis manos que voy descifrando una solución Y tengo más condición Puedo cambiar el camino a cualquier estación Porque quiero liberación Porque quiero liberación Mi libertad Y viene Necesito un camino Mi libertad Yo necesito para vivir en paz Un poco de alegría y de felicidad Necesito un camino Mi libertad Y voy a gozar de mi vida Porque cuando me muera yo no sé A dónde voy a dar Necesito un camino Mi libertad Siento en mis manos que se descifra La solución de vivir sin mucha codicia Necesito un camino Mi libertad Cruzaré el cielo, moveré provincias Llevaré mi canto constante y sin prisa Quiero que en el mundo se acabe la guerra por fin Y vivamos en libertad La tierra no se detiene Aunque la vida sea un ser afín Y vivamos en libertad No quiero fronteras, pueblos con barreras Tampoco la falsedad Y vivamos en libertad Y así lograr que para siempre estemos unidos Y vivamos en libertad Unidos todos los huevos del mundo Esperamos unidos Y vivamos en libertad спonsable Mi libertad Una gran cantidad No quiero fronteras Que los fronteras Morales kidney Hay una. Que los payados La razón Un De Sol Tu Ass En La La